Linda tú Una flor Tu carita me inspiró esta canción Tu sonrisa feliz Tu boquita infantil Que me llece todo a tu alrededor Linda tú Colibrí Que te posas en la más bella flor Pajarito venir Con aroma de abril A tomarte el néctar del corazón Quédate ahí Contemplo en tu interior La mirada sutil que pasó La inocencia Que en sí representa el sentir De los que te admiran Como yo Yo te juré Hacerte una canción Pero sé que no es más bella que tú Linda tú Linda tú Muñequita eres tú Y nada puede opacar tu luz Linda tú Una flor Tu carita me inspira esta canción Tu sonrisa feliz Tu boquita infantil Que me llece todo a tu alrededor Linda tú Colibrí Que te posas en la más bella flor Pajarito venir Con aroma de abril A tomarte todo el néctar A tomarte el néctar del corazón Linda tú Con aroma de abril Castelo A tomarte todo el néctar